MESA DE HONOR Muy bien, primero le invitamos a los padres de Samira y Valeria Pero antes de invitarlos, antes de invitarlos, a ver, ¿qué van a ensayar? ¿Cómo está el público, la familia? ¡Mustos aplausos! ¡Mustos aplausos para Samira y Valeria! Muy bien, entonces invitamos, ahora sí, Rubén Morales y Danit Nina ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! Muy bien, a continuación acompaña a los padrinos de Bautizo Que va a estar acompañada de su ahijada ¿Ya? Muy bien, invitamos a Miguel Nina Párez ¡Mustos aplausos! De igual manera, invitamos que luego de esta ceremonia de Bautizo Va a iniciar el corta pelo, de acuerdo a nuestros costumbres Vamos a invitar a los padrinos Julio Solano Barraza Muy bien, muy bien, de igual manera invitamos a Yoseli Mendoza Muy bien, muchas gracias ¡Mustos aplausos! Muy bien, una fotito por favor, una fotito Estamos hoy acompañados de uno de los grandes filmadores Sabor Infiesto, de también de Yunguyo Por favor, muéntenme ¡Ah, excelente! Una sonrisa correspondiente Muy bien, muchas gracias ¡Mustos aplausos! ¡Mustos aplausos! ¡Mustos aplausos! ¡Mustos aplausos! Muy bien, invitamos por favor a los amigos de los servicios Para que ya dar inicio a esta ceremonia Primero tenemos la chaya correspondiente La chaya correspondiente De acuerdo a nuestro estilo de tierra de Yunguyo No se olviden que la chaya es al lado donde sale Sol Y es al este A la cuenta regresiva, ¿ya? Sí, a la una Todos juntos, ¿ya? Pero primero mentalicen ¿Ya? Porque recuerden de que La madre tierra nos retribuye Y de alguna manera tenemos que agradecer ¿Ya? Tenemos que agradecer Entonces, a la una A la dos Y a las tres ¡Eso! ¡Mustos aplausos! ¡Que se escuche! Muy bien, muchas gracias Por favor, haz el lugar correspondiente Por Haz el lugar correspondiente, por favor Muchas gracias Muchas gracias A continuación vienen las palabras Las palabras correspondientes de los padres Que a partir de ahora Ya se convierten en compadres Ahora no podemos estar llamándonos Eh... Karen, Miguel, Julio, sino Compadres El nombre es que los partidores Compadres Comadres Sí, así es la costumbre Muy bien A continuación Muy bien Muy bien En primer lugar Lo voy a hacer El micrófono Para que pueda expresar Sus palabras Sus sentimientos Sus emociones Que hoy ha vivido Y Vamos a ser testigos todos Para eso le invitamos A Rubén Morales Le decimos frutis ¡Aplauso que se escuche! Ante todo Buenas tardes A todos Cada uno de ustedes Gracias por Venir A su bautista de médica Y A mi compadre Miguel A mi compadre Karen A mi compadre Julio Y a mi comadre Gracias Gracias Por A ellos Por haber Aceptado Como compadre Por mi hija Y muchas bendiciones Para mi hija Que le queremos Mucho Y que sea Una niña buena Eso sería todo Gracias por venir A su bautista Y el feliz aplauso Hay que recordarle Que alces Cuando estaba al frente Se nos van las palabras Porque Rubén Tenía un discurso Muy bien Ahora si Invitamos A la señora Dani Dina Para que pueda Sus palabras Correspondientes Por des aplauso Por favor Bueno Buenas tardes Con todos Padrinos Padres Primos Amigos Y familiares ¿No? Estamos muy contentos Porque el día de hoy Mi hija Ha recibido Una bendición Importante En la vida De un ser humano Que es el bautismo ¿No? Gracias Compadre Julio Compadre Jocelyn Con padre Miguel Con madre Karin Suena raro Porque Pues a ellos Yo los conozco De niños Ellos son mis amigos Entonces es un poco difícil Pero vamos a lo largo Estoy muy contenta Estoy muy contenta Porque es la primera vez Que mi hija Ha sido recibida Con tanto cariño Por ellos Ellos están aquí Porque tenían la voluntad De siempre ser padrinos De mi hija ¿No? Entonces eso se agradece mucho Porque a veces es muy difícil Pedir a alguien Bautízalo a mi hija Y que no quiera ¿No? Pero en el caso de mi hija Es muy amada No solo por sus padres Sino por sus padrinos Por su familia Que está aquí con ellos Ahorita Valeria O sea mira Todos los que están aquí Son personas que te aman Te aprecian Te han visto desde barriguita Y ahora te ven grande ¿No? Y Dios Dios va a permitir Que ellos también Te vean tristea Y caminar mucho En la vida Quiero que sepas Que te amo mucho Eres El pilar de mi vida Entonces Quiero que pases un día Muy bonito Con tus Con tus familiares Que te diviertas Que bailes Que compartas Y que esa cámara Que está grabando Un día tú lo vas a ver Y vas a decir Así fue mi bautiza Así como el día de hoy También estamos recordando Con mi esposo Seis años de matrimonio Seis años de caminos Difíciles Buenos Felices Nos han pasado muchas cosas Pero estamos aquí De pie adelante Cargando la misma mochila Como el día que Decidimos tomar este camino ¿No? Hace más de diez años ya Que somos pareja Entonces Estoy muy feliz Es un día muy alegre Para nosotros Para nuestra familia Es un día muy feliz Espero que disculpen Cualquier percance Que está pasando Pero Bueno Así son ¿No? Las cosas siempre pasan algo Pero Espero que se diviertan Que nos acompañen Que nos acompañen Que disfruten este día Y que sientan la misma alegría Que hoy mi corazón siente Muchas gracias A todos Muy bien Un gran discurso Muchas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes con todos Primo Familiares Tíos Amigos Me agradezco a Dios Por estar en En esta ceremonia Que es el oficio De mi papá Samira Asimismo Ahora Con padre Rubén Con madre Tania Bueno Siempre Se llama Mi fe de niño En esta oportunidad Me agradezco Por la consideración Que ha mantenido Gracias a su padre Y a Samira Que también la conozco En esta línea Me siento feliz Y gozo Que le deseo De mis visiones En los que he seguido En esta línea Que está rodeada De que tiene muchos valores Y bueno Juntos Vamos a crecer Y bueno Nada Estoy muy feliz Y te mando un fuerte Y enorme gracias Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Saben ustedes Siempre Mi abuelita Siempre me decía Tenemos que coger A los padrinos De bautizo Pero Personas Que tengan Principios Y valores Y Rubén No se ha equivocado Tiene Dos grandes padrinos ¿Por qué? Porque De alguna manera Va a heredar Dicen El carácter De la persona ¿No? O sea Samira Va a heredar El carácter De la persona ¿No? Especialmente Los padrinos Entonces Eso es fundamental ¿No? O sea No es así Nomás nombre padrino Y punto No, no, no Son especiales Los padrinos Muy bien Ahora sí Ahora sí Vamos a invitar A Karellina Para que puedan Sus palabras Correspondientes Fuertes aplausos Por favor Gracias Buenas tardes A todos Este ha sido Un día Muy especial Para mí Porque yo siempre Decía Tania Que Yo siempre Que había Seguido En esa Mira Y en broma En broma Llego el momento Y bueno Te quiero decir Muchas gracias Que tienes A mira Yo piense Como que Tengo una mano Gracias Muy bien Hemos escuchado A los padrinos De Ortizos Ahora sí Vamos a escuchar A los padrinos Del corte de pelo Muy bien Que también Son uno De los Transmisores Lo que guía En esta existencia De Samira Valeria En primer lugar La palabra Respectiva De Julio Solano Gracias Fuentes Aplausos Por favor Que se escuche Bueno Este Buenas noches Buenas noches Estaba buena Nada Algo Este Buenos días Buenos días Con todos No Este Primeramente Agradecer a Dios Por el día a día Por este Tenernos juntos Por compartir Digamos Este momento Tanto importante Para Samira En Bautizo Parito Cortapelo Que hace tiempo Quería cortar Este pelo Este En verdad Estoy muy contento Este De que Tania Y nos ven La confianza Para poder Este Encaminar Este gran camino Justamente con Samira Se la conozco De chiquitita De de pancita De de pancita ¿No? Igual Sigue No Pero en verdad Este Siempre con Con la alegría Siempre con Con el esfuerzo Con las ganas ¿No? De de poder Este Encaminar Prácticamente La vida De Samira Agradecer A todos A todos Prácticamente Que lo considero Muchos Como mis tíos Que no somos Del mismo pueblo Ni nada por el estilo Yo soy de Lima Pero Siempre las he considerado A la mayor parte De todos Como familia Muchísimas gracias Por haber venido aquí A acompañarnos Este Por algo que es Algo muy maravilloso Que es el bautismo Gracias Y espero que Se divierta Nada más Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por las palabras respectivas A continuación La madrina A la de corte En pelo A menos que No había otra No Joselí No Joselí Mentosa La recibimos Flote ese aplauso Por favor Ahí está Buenas tardes Con todos Bueno En primer lugar Quiero agradecer A Rubén A Tania Por el cariño Por la confianza A Samira Saben que la queremos Muchísimo Desde Desde pequeñita Gracias por Por permitirnos Ser compadres Como dice Tania Va a ser difícil Somos muy amigas Y bueno Ya aprenderemos A llamarnos Compadres Gracias Gracias a todos Gracias por acompañarnos En este día Muchas gracias Espero ser inviato Gracias Muy bien Hemos escuchado La palabra De los padres De los padrinos Ahora Tenemos pues La presencia De Samira Valeria Prácticamente Ella es La atendida Ella es La pionera Ella es la elegida Es su fiesta Es su fiesta Entonces Entonces Me dice También voy a expresar Mis palabras Hacia mis padrinos Hacia mis padres Y para eso Y para eso Por favor Fuentes Aplausos Para Samira Valeria Hoy presento Es abastizado Para tener su corte de pelo Muy bien Entonces Adelante Bueno Agradezco a mis amigos Por visitarme Ser Tener una nueva Papá Tener el bautizo Y gracias Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Samira Valeria Luego de estas palabras Ahora vamos a hacer Un brindis de honor Adelante caballero Por favor Muy bien Entonces Todos preparados Por favor Vamos a hacer Un brindis de honor Primero Agradecer a Dios Agradecer a Dios De que Nos llene de salud Nos llene de felicidad Seguramente En el caminar No hay problemas Pero que sea Un aprendizaje Y vamos a brindar En honor de Samira Valeria Que Bueno Hoy Ha vuelto a nacer El padre Muy bien Entonces Entonces Arriba 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 Abajo Abajo Al centro Y hacia Adentro Muy bien Salud Choque a los cristales Por favor Todos a la cama Una fotito Por favor Una fotito Por favor Todos así Por favor Ajá Juntos Juntos Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Pueden tomar Asiento Estimadas familias El problema Ya viene La tercera etapa La entrega De los presentes Estimados padrinos Estimados padrinos De acuerdo a la costumbre De Puno Miguel Karen Julio José Lí O Dios Lí Alequino Puno Vamos a dar unos pequeños presentes Para ustedes Es el cariño y el amor De los padres Hacia ustedes Entonces en este momento Vamos a Ya se van preparando Se van preparando Le vamos el tiempo Le vamos el tiempo Porque ahí están los familiares Listos Al sol de la morena Al sol de la morena Vas a la ingresa Con todos los regalos Respectivos Hacia los padrinos Que bien esta canción Para ti Acabo de escuchar Que te cantas con otra Y donde estaba el cariño Que me tenías Para ganar ¡Hasta! 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 Vamos a ganar Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos ¡Hasta! Baila Primer en la Ciudad América La mejor Pantec считa ¡Hey! 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 ¡Mira que valiga Chodrita! ¡Qué legal! ¡Pero baila Marenada emisai ijke ¡Hey! Es Amarenada Morena Funciona Anelica Baila 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 Acabo de escuchar una mala noticia, dicen que mi amor se casará Acabo de escuchar una triste noticia, dicen que mi amor se casará Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir, perdóname Sé que lo haces por despedes y no por amor Sé que te hice llorar, sé que te hice sufrir, perdóname En este momento vamos a hacer una chayada del Espino Puno Ya coquemos la cervecita con una cerveza y se hace de acuerdo a la costumbre Colpe a la una, la de la tres, un aplauso Que estudian, que estudian, que estudian, eso Ahí está la chayada correspondiente, wow Muy bien, excelente, excelente En este momento, muy bien, muchas gracias Pueden colocar ya en su lugar respectivo Muy bien, felicitaciones a cada uno de ustedes, muy bien Ahora, a continuación, vienen las felicitaciones de los familiares Por favor, lado derecho, por favor, lado derecho Por favor, por favor, iniciamos con las felicitaciones Todos las felicitamos Así, antes, una fotito, por favor Una fotito Gracias a Sabor y Fiesta Muy bien, producciones Ahí están los familiares, los padrinos, los compadres Muy bien, por favor En el lugar correspondiente para las felicitaciones Ajá, adelante, por favor Muy bien, con una musiquita de fondo, por favor Vamos, estoy creando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, estoy creando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!